Ya llegó el tiempo de lluvias, nos vamos bajo Salá Alisten todos los racers, nos vemos en Tabala Salimos desde temprano, no se vayan a quedar Amarren bien sus hieleras, no se vayan a tirar Cruzando ríos y arroyos, Tala nos puede parar Los que traen sus cuatrimotos, tampoco se han de rajar Esta vagancia es extrema, al estilo Culiacán Mujeres de copiloto, tomándote catelay No perdemos el estilo, a jugar y a dos marca Fox Tampoco nos descuidamos, traigo clavada una col Ya ves que nunca se sabe, hoy en el mucho bocón Así es que hombre prevenido, ya ves que vale por dos El Cozalazo es prender... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos viendo cómo vienen estos animales hoy! ¡Vámonos viendo cómo vienen estos animales hoy! ¡Pierro! 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 Esto no es una carrera, la bola es pura amistad Seguimos las calaveras saliendo de Tabala Entre arroyos y las piedras paramos a descansar Destapamos las hieleras por otra tecatelay A los plebes no distinto, bien enlodados están Mi compa que trae un rino, se tuvo que orillar Se le poncho en el camino, hay que parar a ayudar Lente capucha me quito, por otra tecatelay Hasta la banda jalamos, ya estamos en Cozala No importa si nos mojamos, el agua no nos cae mal